El aumento de la temperatura promedio a nivel mundial lógicamente repercute en el deshielo de los glaciares. Otro equipo de científicos volvió a alertar sobre el estado de las capas de hielo de la Antártida. Se están debilitando, por lo tanto, podrían acelerar el derretimiento de los glaciares y provocar tsunamis de gran tamaño. Esta es una serie de informes científicos que de nuevo vuelven a poner bajo la lupa el estado del hielo de la Antártida que viene sufriendo las consecuencias del cambio climático que ya se extiende en gran escala. El tema del deshielo de los glaciares lo hemos repasado hace algunas semanas en Groenlandia y ahora también en la Antártida. En este caso, un equipo internacional de investigadores ha descubierto capas de sedimentos débiles, fosilizados y biológicamente ricos a cientos de metros bajo el lecho marino. Estos se formaron debajo de extensas áreas de deslizamientos de tierras submarinos. Muchos de los cuales cortaron más de 100 metros en el lecho marino. Los científicos dicen que estas capas débiles, compuestas de material biológico histórico, hicieron que el área fuera susceptible a fallas frente a terremotos y otras actividades sísmicas. Nuestro planeta está atravesando actualmente un periodo de cambio climático antropogénicamente acelerado, por lo que una vez más nos encontramos con aguas más cálidas, aumento del nivel del mar y reducción de las capas de hielo. Por ello, los investigadores creen que existe la posibilidad de que estos antiguos incidentes se reproduzcan de nuevo. Este es un nuevo informe científico que, al igual que otros equipos científicos ya lo han hecho, vuelve a advertir sobre el derretimiento de los glaciares a gran escala.